Continúa en temporada el ABC del LGBT+, con funciones en la tercera llamada Teatro, una obra musical original con funciones todos los jueves de agosto a las 20.30 horas recepción. Fernando Soto, integrante del elenco, señala que esta es una obra que trata sobre el amor, sin importar el género o las preferencias, y compartió más detalles sobre la historia. Lo que nos puede pasar en la comunidad le puede pasar a cualquier persona, entonces es el amor a través de este ente llamado Él. Bueno, sí, yo también, pero seguimos en contacto, bueno, si quieres, ¿verdad? Ah, sí, yo te hablo. Bueno, no sé. La obra nos muestra cuatro historias entrelazadas por la lealtad y la mentira, Alberto, Berenice, Claudia y Dana, que juegan a encontrar el amor. Es un musical donde podrás disfrutar los éxitos del pop de todos los tiempos, con las actuaciones de Michelle Martínez, Marco Vargas, Fernanda Bizarro, Katia Rivera y Fernando Soto, bajo la dirección y dramaturgia de Gabriel Vázquez Lepe, director de la compañía. Contamos con, reitero, con el talento ineludible de Gabriel Vázquez Lepe en el guión, en la dirección escénica, con el apoyo de Fernanda Bizarro, en la parte vocal, la parte coreográfica que te comentaba que me toca a mí, pero más que un trabajo escénico, hemos logrado hacer una familia en La Tercera Llamada. Reserva vía WhatsApp al número 4425 04 6025. Teatro La Tercera Llamada se localiza en calle 5 de Mayo, número 70, en el Centro Histórico. En la Cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.